Y mi querida Sonia exactamente, vamos a empezar por ejemplo Pisis, fíjense bien, fíjate Pedro, un signo es más sensible, es más sensible que alguno que yo conozco y este problema indica que está el planeta retrogrado, está en el mismo signo de Pisis y saben que puede ser enfermedades de extremidades, algún problema de locomoción, artritis, reumatismo y demás entonces lo que es hidropecía, retención de líquidos, acumulación de agua invariable, eso deben de vigilar, incluso hay alguien en su familia del signo de Leo que podría ejercer un gasto inoportuno y causas de fuerza mayor que ustedes les impliquen desacustarse de un presupuesto, invoquen a Sachariel, Esperchiel, Barchiel y entonces dicen que esos ángeles lo único que hacen es que equilibra el inconsciente colectivo para que entonces ustedes tengan un mejor nivel de vida, aparte de la personalidad, de las finanzas y demás, digo que no hay buenos aspectos además profesionalmente no deben de tomar ninguna decisión porque es ahí donde van a tener algún conflicto a corto plazo ahora bien, vamonos exactamente con AES